Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Los saludamos y le damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirles que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro. Hay muchísima gente gritando y cantando. Y por momentos, créanme, es ensordecedor. Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar de este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? Es realmente impresionante este estadio. Te roba el aliento. Señores, comienza el partido. Una verdadera fiesta del fútbol. Bruno. Rami. Wellington. Rami busca el pase por afuera. ¡Sí! ¡Sí! Ahí va. ¡Pegó en el palo! Vuelve a intentarlo. ¡Qué golazo, qué golazo! ¡Lleva el punto, leva el punto! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! La pelota quedó a la deriva. Nadie la tomaba. Él aparece para empujarla y mandarla al fondo del arco. ¡Magnífico, estupendo, brillante! Perfecto lo que hizo. Siguió atento a la jugada y madrugó a todos. ¡Gol! Han abierto el marcador en los primeros minutos. Este gol le va a dar confianza, pero no se tienen que dormir en los laureles. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Envío largo del arquero. Esta puede ser. Esta es una larga carrera. Gran maniobra, la tiene pegada. Me hace vivir el fútbol, claro. Gran centro. Gala arriba, cabezazo. Estaba bien ubicado, no la pudo meter. Aprovecharon bien el espacio que generaron por el lateral. Ahora, es inentendible lo de los defensores. ¿Cuánta libertad le dan para tirar el centro? ¿Y cuántos problemas para marcar dentro del área? Las dos cosas, no. Hoy no están siendo garantía de nada. ¡Qué bien lo vio, atención! Empuja al equipo, aprovecha la posibilidad. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Golazo! Se encuentra con el empate. Y ahora, y ahora quiere ganarlo. A lo solo que quedó, termina pagando carísimo este error defensivo al equipo. El pase-gol fue clave. Lo dejó en una posición inmejorable para definir. Y desde ahí, nunca falla. Se reanuda el encuentro por un empate en el marcador. Es lo mejor que le podía haber pasado. Cuando no encontrás el empate rápido, entrás en la desesperación. Y eso a menudo te lleva al caos. Pero la reacción del equipo fue brillante. Quedó mano a mano, puede estar el gol. Lo tocó casi, es falta. Y ahí está la primera tarjeta amarilla del partido. Y le da directo. ¡Uy! ¡Cómo lo salvó el travesanio! Recibe el pase en el área. La abre al sector izquierdo. ¡Buen pase! Rosicky. Rosicky. Va con todo por la derecha. Abre muy bien la defensa con este pase. Se esfuerza y sigue avanzando. ¡Buen pase! La resuelve, reventando esa pelota. Rosicky. Sane. Bruno. Intenta un pase al vacío La saca fuerte hacia arriba La tira hacia adelante Se la saca de encima Sane Bruno La aguantará Busca la jugada Le pegó nomás Gol, 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 gol Gol Ahí está el autor del gol Y con ese gol Recupera la ventaja La verdad Estamos sorprendidos La puso en un lugar inigualable La colocó bárbaro Pero bárbaro Bien lejos del arquero Como tiene que ser No sé si la quiso poner ahí Eso, quién lo sabe Pero de todas maneras fue un gran gol Se rompe el empate Se pone el hito El encuentro Un pase fuerte hacia adelante La abre al sector izquierdo Buen pase La juega profunda ¡Epa! Con todo abajo Acaba de salvar a su equipo Wellington ¡Qué buena pelota le pusieron! Wellington Wellington ¡Mira el reloj y marca! Casi media hora de juego Pasó muy bien Brillante resolución ¡Magnífico! ¡Viva el fútbol! ¡Viva! Va al centro Aleja el peligro por ahora La saca fuerte hacia arriba Corta el balón Y frena el avance Correctísimo Tiro libre Tiro libre Dice el árbitro Bruno Rosicky Revienta el peligro Y lo saca violentamente Rechaza la pelota Bien defendido Bruno La saca corta Quiso irse solo Pero lo cortaron bien Fue un buen intento Así le están marcando La infracción ¡Qué bien se desmarcó Por afuera! Esto es córner Esto es córner Esto es córner Sí señor Es córner Ahí Tiro de esquina Falta 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 Infracción Tiro libre Segunda amarilla Y expulsión Estaba jugando Al límite Y terminó pagándolo caro Demasiado caro ¡Qué bien se desmarcó Tiro de esquina Tiro de esquina ¡Tiro de esquina y desmarcó Esta es clara, puede pegarle. ¡Vamos! Rosicky. Rami. La juega bien hacia adelante. ¡Vamos! ¡Vamos! Abre la defensa con un pase entre líneas. La agarró genial, ¡aquí está! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol La colocación de ese remate fue perfecta. Se vuelve a poner en juego el balón con una diferencia de dos goles en el marcador. Alcanzaron una buena ventaja. ¿Buscarán otro gol? Bruno. Rami. ¡Qué buena pelota! ¡Qué bien está jugando! Traba, lucha y gana el balón. Wellington. Agregaron solo dos minutos más. Wellington. ¡Qué bien está jugando! Se ha terminado la primera parte. Final de los primeros 45 minutos. No sé si esta diferencia de dos goles es decisiva o no, teniendo en cuenta que todavía falta la mitad del partido. Lo que sí es seguro es que el rival va a tener que mejorar muchas cosas si quiere llegar como mínimo a un empate. Van ganando por dos goles. El marcador nos indica 3 a 1, pero no tienen que confiarse. Suena el silbato del árbitro y ya comienza la segunda parte. Se tira con todo barrer. Es una falta clarita. Amarilla dice el árbitro y no hay nada que protestar. Se puede justificar una infracción si es un intento leal de lucha por la pelota, pero eso fue totalmente innecesario. Rosicky. Buena presión. Habían perdido la pelota y enseguida la recuperan. Sane. Se lanza en velocidad por la izquierda. Bruno. Bruno. Tira un pelotazo largo. Gran centro. Enorme cabezazo. ¡Gol! ¡Otro gol! ¡Esto es una fiesta de fútbol! ¡Una fiesta de goles! ¡Tres goles de diferencia! ¡Y esto casi, casi está definido! Solo hacía falta que la empuje, que la sople. Se la puso como con la mano en la cabeza. Fue un excelente impacto de cabeza. Con la potencia y la dirección justas. Se vuelve a poner en juego el balón. Hay una diferencia de tres goles. La tira larga cerca del área. Sane. Falta infracción. Hay tiro libre. ¡Gol! 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 Gracias por ver el video. Rosicky, Rami, tiene el arco en la cabeza y está con unas ganas enormes de hacer un hat-trick. Y como están las cosas, lo más probable es que lo consiga. Hasta ahora, le entra muy mal. Es infracción. Rami. Es un pase que rompe la defensa. Rami. El arquero lo manda lejos. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Wellington. Le cuesta participar del juego. Tiene un hombre encima permanentemente. Y sí. No me sorprende que quieran frenarlo. Ya vieron lo que es capaz de hacer. La saca fuerte hacia arriba. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. No puede hacer pie. Parece que salieron del vestuario decididos a ganarlo. Todavía queda mucho, pero es importante marcar en el arranque. Bruno. Reciben. Zona peligrosa. Ojo que la defensa está mal parada. Entramos en la última media hora del partido. Tiene el objetivo principal casi asegurado. Es probable que ya no quiera arriesgar más. Wellington. Intercepta justo ese balón. Y corta un buen avance del equipo rival. Abre el juego. Y lateraliza el ataque. Allí va. Le da desde ahí. Fue una gran oportunidad. De frente al arco. Inmejorable. Situaciones como esta pueden ser intimidantes. Inclusive desde esa distancia. ¡Aplausos! Facebook. ¡Aplausos! 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 A ver qué pasa. Creo que se viene un cambio. Hay un jugador listo para ingresar. Vamos a ver quién se va. Rosicky. Wellington. Rami. Bruno. Bruno busca atacar por el lateral. Rami. Rami. ¡Gracias! ¡Esta puede ser muy buena! ¡Ahí va! ¡Abre el juego hacia la derecha! ¡Sigue! ¡Gran chance! ¡Gran ocasión! ¡Allí va! ¡Saca el centro! ¡Bruno! ¡Wellington! ¡La abre al sector izquierdo! ¡Buen pase! ¡Rami! ¡Gran pase a través de la defensa! ¡Pasó muy bien! ¡Atención! ¡Va el centro! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cerca estuvo! ¡Bien! ¡Va el centro! ¡Va el centro! ¡Va la cabeza! ¡Va el centro! ¡Va el centro! Se la saca de encima Se lanzan con todo en la contra Tiro libre por esa dura falta Rosicky Wellington Bruno Rami Juega la pelota y la pica Le pega desde ahí Golazo, golazo, golazo Golazo, golazo Golazo Enorme definición Viva el fútbol Rompanse las manos señores Partido para el cuadro Demasiado fútbol por una jornada Que bien le hicieron Entre los dos desarmaron a toda la defensa Mucha inteligencia para armar la pared Y mucha precisión para definir Y con este gol llega a tres Ni más ni menos No les quepa la menor duda Es la figura del partido Pura eficacia frente al arco rival Ya se puede decir Creo que el partido está recontraliquidado La saca fuerte allá arriba Intenta un pase al vacío Ahí la tiene, puede venir el gol Lo cortan justo Si superaba el marcador Quedaba solo en el área Tremendo como se tiró Rami El pase no prospera Están imprecisos hoy El entrenador decide realizar otro cambio En su equipo Lucha por no perderla Y el árbitro la cobra Estiro libre Venga para acá Le dice el pito Esto es para usted Amarilla La tira al hueco Tira al centro Tremendo cabezazo Por lo visto La última línea Tiene la orden De no adelantarse Me pregunto ¿No le convendría chicar Sabiendo que el rival Va a buscar meterse A espaldas de la defensa? Es una buena alternativa Pero quizás No quieran arriesgar de más El que no arriesga No gana Diego El que no arriesga No gana Ninguna estrategia Es infalible Todo depende De la concentración De los defensores Y a veces Ni eso es suficiente La juega bien hacia adelante Es un pase Que roca ¡Qué impacto! La saca fuerte Hacia arriba La saca fuerte Por el bien el cuerpo Limpio sin falta Y se lleva la pelota Busca el hueco Le ponen el cuerpo Para moverlo Es falta Arriesga de más Con esa entrada Durísima Y está correctamente Amonestado ¡Epa! Vamos Tranquilidad Vamos chicos Vamos Es el árbitro El que tiene que poner Un poco de orden Ven y calmarlos Ven y calmarlos a todos ¡Uh! Justito llega el corte Se la saca de encima El cuarto árbitro Señala que se van a jugar Tres minutos más Wellington Rami Bruno La saca fuerte Trados autoridad Y hasta bueno Arriesga de más Arriesga de más Y hasta Arriesga de más Arriesga de más